Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango, siempre invitándolos para que se unan a mi comunidad, pasen la voz para que sigamos acá interactuando con las noticias y los eventos más importantes del fútbol a nivel nacional e internacional. Y recuerden, como siempre, seguirme en mis diferentes redes sociales, arroba Guillo Arango en Twitter, Instagram, TikTok y Guillo Arango S en Facebook. Bueno, Colombia clasifica al Mundial de Indonesia 2023, la Copa Mundial de la FIFA Sub-20. Es la ocasión número 11 que Colombia clasifica esta competencia y es muy importante, es lo más importante, más allá del título que ya lamentablemente no se va a alcanzar por el empate cero por cero ante Brasil, pero Colombia ha logrado el objetivo principal y además la clasificación a Juegos Panamericanos. Un equipo que fue de abajo hacia arriba, en curva ascendente. Es un equipo táctico con muy buenas individualidades, pero sobre todo con personalidad y amor propio, que sabemos muchos de nuestros jugadores a nivel de mayores adolecen de esta situación, de esta característica que desde Mario Alberto Yepes no la tenemos. Un equipo con de verdad mucho carácter que se vio a lo largo del sudamericano con pasajes de buen fútbol, con pasajes de no tan buen fútbol. Evidentemente, por ejemplo, el partido ante Ecuador se luchó, se peleó más, pero se ganó, que era lo importante. Y hoy ante Brasil, para mí, en el balance general de cuando estaban 11 contra 11, Colombia fue superior y Brasil no se encontraba en campo, en especial los primeros 30 minutos del primer tiempo. Lo que pasa es que la expulsión de Johan Torres desvirtió absolutamente ya el partido y Colombia lo aguantó, pero igual no resignó nunca la posibilidad de ganar este partido. Y Brasil, que junto a Uruguay, igual me parece Uruguay un poco mejor que Brasil, no pudo con la selección Colombia, el equipo brasileño. Son dos empates. Se jugó mejor en Cali, ¿de acuerdo? Pero hoy en Bogotá no se puede desechar este partido y sobre todo con jugadores que seguramente podrán dar el salto a una selección Colombia dentro de poco. Ojalá. Obviamente, para que hagamos algo de claridad, estos jugadores van a estar más concentrados en la clasificación a la Copa del Mundo. No creo que Néstor Lorenzo, que estaba en el estadio, los vaya a llevar a las fechas FIFA de marzo en los partidos ante Corea del Sur y Japón. ¿Por qué? Porque seguramente la federación utilizará esas fechas FIFA para armar partidos amistosos de la selección o algún microciclo. Ojalá con Durán, ojalá con Yasser Asprilla, porque son fechas FIFA y ahí sí los equipos pueden prestar a los jugadores. Ojo, una claridad. A pesar de ser una Copa Mundial sub-20 de la FIFA, no hay obligación de préstamo de los jugadores. Puede haber una ventaja frente a otras de estas categorías o mundiales que se han desarrollado y es que está finalizando la temporada, muchas ligas todavía no, aunque están en una etapa trascendental y de pronto se puede llegar a un arreglo. Esto va a ser eminentemente de gestión para que presten y pues los ojos están puestos en Durán y también en Yasser Asprilla. ¿Por qué? Porque seguramente pronto el Aston Villa ya estará tranquilo, sin problemas de descenso y facilitará al jugador para el préstamo. Aunque ojo, el Mundial es en Indonesia y no es que llegue el 20 de mayo que inicia la competencia en Indonesia ya a jugar y listo. Seguramente necesitará unos cinco o cuatro días mínimo de adaptación y lo mismo va a pasar con Yasser en el Watford. Todo dependerá de los clubes y sus intereses dependiendo de estos jugadores. Por ejemplo, ahora el nuevo técnico no puso a Yasser en el último partido. De pronto, si esa situación se da, a Yasser lo vayan a prestar. Y bueno, reforzar este equipo que tiene a Marquines, que mejoró a pesar de ese grave error ante Uruguay, que finalmente pues cuesta el título, que reitero, era importante y pues era el colofono, un equipo muy interesante, pues creo que mejoró muchísimo Marquines, no era lo más importante el título y lo hizo con personalidad en especial en el partido ante Paraguay y ante Ecuador. Y hoy también respondió, ¿no? Le sacó una pelota a André, impresionante. Lo de Ocampo, lateral a futuro, o lateral de derecha no tenemos tantos. Lo de Salazar, qué personalidad. Hoy batalló, luchó, marcó. Él es mejor en salida de lo que se vio en este sudamericano. En el Marui reveló, lo demostró en ese torneo que se disputó en Francia y es un jugador muy interesante que también tiene Atlético Nacional. Qué lateral es los que tiene Nacional. Porque además tiene a Román y ahora tiene a Ocampo, ahí como alternativa. Los centrales, pues ni se diga, Mantilla, Álvarez, pero eso que tal vez no tuvo el mejor de los campeonatos, no estuvo tan afinado, pero es un jugador muy interesante. El central del Real Cartagena, Castilla, Torres, lástima de esa expulsión. Puerta, pues ni se diga. Se acaban los adjetivos. Yo creo que es tal vez el primero que llega a la mente para acercar a Selección Colombia de mayores. Lo de Luna con sus pinceladas de buen fútbol, la pierna izquierda. Monsalve que tiene cosas para corregir, pero es un calidoso. Lo de Óscar Cortés de Millonarios. Lo de Cabeza Surtado que lucha y lucha. Algo un poco más de manejo de balón, de cosas que hay que trabajar. Y pues otros jugadores que quedaron en el banco que pueden aportar, como es el caso de Vélez, de Fuentes. En fin, seguramente la gente piensa en Durán, en Yasser Asprilla, José Mateo Mejía que están en Manchester United, que ojo, el técnico lo conoce. Lo de Tomás Ángel, lo de otros jugadores que están ahí sub-20 merodeando y que seguramente van a tener más oportunidades. John Solís de Atlético Nacional. Bueno, creo que hay materia prima y eso es lo más importante. Que volvemos a creer. Obviamente esto es paso a paso, lento, pasos firmes pero seguros para que esta generación vaya tomando alternativas y pueda abrir un espacio. No hay que acelerarlos. Hay que saber llevar el camino de estos jugadores, pero tampoco tenerle miedo a la juventud que eso nos ha pasado muchas veces. Lástimo ahí en el partido ante Brasil lo de Puerta que falló esa pena máxima. Ojo, se debió repetir. Hubo invasión de campo de los brasileños y pues esa pelea entre André y André lateral, bueno y Salazar. Lamentablemente yo creo que eso desacomó un poco a Puerta. Son cosas que también hay que mejorar. Pero creo que es un muy buen campeonato. El objetivo se consiguió, que es el Mundial de Indonesia a partir del 20 de mayo. Veremos si prestan los jugadores o no. Les voy a dar un caso muy emblemático de esta competencia. Para que sepan que no prestan siempre los jugadores porque sea Copa Mundial de la FIFA. Solamente la de mayores. Tanto masculino como femenino. Y es el caso de Neymar. En el 2011 él no juega el Mundial acá en Colombia. No lo prestó Santos. Imagínense, un propio club brasileño no lo prestó. Esa es la realidad de lo que pasa en estas Copas del Mundo. Ojalá las fechas puedan ayudar más o por qué no perjudicar. Porque reitero, es la etapa final ya de la temporada y de pronto ya los equipos tienen las cartas echadas. Felicitaciones. Profesor Cárdenas, usted es un tipo preparado. Se fue a España, estudió. Qué bueno que se le haya dado este galardón de la clasificación a la Copa del Mundo porque siempre trabajó por esto. Trabajó para conseguir algo en el Deportivo Cali. Lamentablemente pues no se le dio lo que él pretendía cuando tuvo la posibilidad de la dirección técnica en un par de ocasiones. Pero creo que es un técnico muy interesante de cara al futuro. Y pues este es el trabajo que ha desarrollado con este cuerpo técnico de Breiner Castillo, Freddy Hurtado y compañía. Bueno, futboleros, ¿qué fue lo que más les gustó de esta selección sub-20? ¿En qué creen que debe mejorar? Hay cosas por mejorar, evidentemente. ¿Y qué jugadores llevarían y cuáles sacarían? Hagamos este juego. ¿A quiénes sacarían de esta nómina sub-20 de Colombia? Bueno, yo sé que ya tenemos algunos nombres. Pero bueno, ustedes son los que mandan en este canal para que en la casilla de comentarios opinen acerca de esto. Futboleros, futboleros, como siempre, hasta pronto y gracias por estar acá conmigo en mi canal de YouTube.